Empezamos batiendo la mantequilla, acordaros que siempre tiene que estar esta a temperatura ambiente. Una vez batida la mantequilla, añadimos el azúcar glass tamizada. Mantequilla 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 Por último, añadiremos en dos partes la harina tamizada. Mantequilla 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 гу ¡Gracias! Una vez terminada la masa, haremos una bola y la envolvemos en papel film. A continuación, la meteremos en la nevera un mínimo de media hora. ¡Gracias!